En la ruta que conduce hacia Mazatenango, ruta al Pacífico, kilómetro 135 ha ocurrido un incidente, José Martínez tiene los detalles, nos conectamos contigo José, adelante por favor. Buenas tardes, gracias por el cambio de estudio central, nos encontramos en el kilómetro 135.5 de la ruta al Pacífico, en este lugar se ha registrado un lamentable accidente, resulta que una persona esta que justamente los voluntarios de Mazatenango van a atender, se atravesó la calle según el reporte que tenemos, aparentemente pues este camión se dirigía por este sector y lo invistió, vean ustedes en este momento pues él está con vida, afortunadamente ya se encuentran acá los bomberos voluntarios de la sexta compañía y está recibiendo atención médica, resulta que esta persona, don Francisco, es originario de Santo Tomás, Xuchitepec, de acuerdo con el reporte de algunos familiares que se encuentran en este sector, él está bastante delicado pidiendo ayuda, es un lugar en el cual pues se transitan los vehículos a grandes velocidades, le hacemos el llamado, si usted vive por estos sectores, que por favor tenga mucho cuidado, ya que nos reportan que él pues desafortunadamente se atravesó la calle y fue en ese momento cuando pues este camión lo invistió justamente en este kilómetro 135.5 de la ruta al Pacífico, en estos momentos ya los paramédicos que lo están atendiendo lo van a trasladar a un hospital cercano de este lugar, afortunadamente él ya está recibiendo atención médica, pero es bastante lamentable las heridas que él presenta en la región de la pierna, también en uno de sus brazos y en la cabeza, en estos momentos pues vean ustedes los familiares justamente se van a ir con él al hospital, ya está recibiendo atención médica, lamentablemente pues se da este incidente, él no pierde la vida, va en estado delicado hacia el hospital de Mazatena, es importante que usted tenga presente que este kilómetro pues es bastante peligroso, los camiones, los vehículos circulan a grandes velocidades por este sector y no es recomendable atravesarse nada más así la carretera, responsablemente los pilotos de este camión se han quedado en este lugar, afortunadamente no estamos hablando de una persona fallecida, sin embargo pues pudo haber pasado, pasado, es lo que acontece en estos momentos, como repito, en el kilómetro 135.5 de la ruta al Pacífico, con estas imágenes de mi compañero Mauricio Soto, regreso con ustedes a los estudios centrales, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias José Martínez, ya decía José Martínez la recomendación, primero los automovilistas no excedan la velocidad y después a los peatones no se atraviesen así por así, es una ruta internacional, una calle de alta velocidad, si le podemos llamar así, porque 90 kilómetros por hora es la velocidad máxima, entonces no se atraviesen, no caminen a la orilla de la carretera, de la cinta asfáltica, hay mucha gente en los pueblos que suele atravesarse, porque como ahí ha vivido toda la vida, sí, pero puede pasar esto, así es que precaución para ambos, para el que maneja y para el peatón.